Hola, mi nombre es Tony. Soy tu nuevo asistente virtual disponible en CITÁ, la nueva aplicación del Gobierno Municipal de Nostero y Casitácuaro. Conmigo podrás reportar áreas de la ciudad que necesiten mantenimiento, como áreas verdes, alumbrado público o falta de agua en algún lugar del municipio. Además te brindaré toda la información que necesites para hacer tus trámites ante el Gobierno Municipal. ¿Tienes alguna emergencia? Usa nuestro botón de pánico para recibir ayuda de las autoridades lo antes posible. La heroica de CITÁCUERO es un destino turístico lleno de encanto, historia y maravillas naturales. Te brindaré toda la información que necesites para que puedas explorar su cultura, gastronomía y calidez de su gente. Al escanear este código QR podrás contactarme a través de WhatsApp y de la aplicación CITÁ, disponible para iOS y Android. Con tu apoyo vamos a construir un gobierno de soluciones al 100. Yo soy Tony, un gusto en conocerte. Nos vemos pronto.